Bueno, espero el invierno no los haya tratado mal, que todo esté bien en sus casas, en sus familias. Y nada, pues hoy vamos a empezar en química con teoría atómica. Gracias por el feliz día. Entonces, bueno, contándoles que ahora tenemos también transmisión desde el canal de internet de Canal 13, nos pueden sintonizar desde ahí y que KeeperMate nos va a dar un... nos está también apoyando en esta transmisión y entonces nos va a regalar unos kits para entregar al final de las clases, o sea, por allá en junio, para kits escolares para niños y niñas. ¿A quiénes? A los que estén más pendientes de las clases, los que más participen, los que tengamos ahí. ¿Listo? Entonces, para que estén pendientes. No he empezado, pero les garantizo que la clase está buena, entonces para que le den like al canal, like al video y bueno. Listo, bueno, teoría atómica. Ya hemos visto un poquito de átomo porque habíamos visto la diferencia entre átomo, mol y molécula, ¿no? Entonces hoy vamos a ver un poquito de cómo se desarrolla la teoría, propiedades de los átomos y cómo nos las preguntan en las pruebas de Saber11. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí para... para que contextualizarlos un poquito, miren, todo el tema de átomo se viene desarrollando desde el 500 a.C., que es cuando Demócrito principalmente da su teoría, pero miren, pasa desde el 500 a.C., por acá está el tiempo cero y venimos a 1808, cuando se toma otra vez ese concepto de átomo. Ustedes saben que hubo un tiempo perdido en la historia, un poco, bueno, más volteada hacia las artes y en las ciencias nos perdimos un poco con toda la edad media y con todo de creer que pues Dios era el centro del universo y que pues no había ninguna otra explicación. Pero bueno, ya en 1808 llega Dalton, da alguna explicación y ahí ya arrancamos hasta 1925, que está como la última teoría vigente del átomo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va esto? Los primeros fueron Demócrito y Leucipo, donde ellos decían que los átomos eran sólidos. Chicos, confirmenme, ¿me escuchan? ¿Sí? Jessica y ahorita creo que vi a John, que decían que no se escucha, es algo puntual de ustedes para que revisen en su computadora. Listo, entonces, bueno, volvamos. Esto de los 500 a.C., entonces ellos decían que los átomos eran sólidos, que entre los átomos sólo existía el vacío, o sea, como una especie de nada, y que los átomos eran indivisibles y eternos. Este era el principal concepto. Los átomos de diferentes cuerpos difieren entre sí por su forma, tamaño y distribución espacial. Entonces, ellos ya hablaban que habían diferentes compuestos, diferentes elementos, y que cada elemento o cada compuesto tenía unos átomos particulares. Y que las propiedades de la materia varían según el tipo de átomos y como estén agrupados. Entonces, ellos asocian los cambios de materia a el comportamiento del átomo. Entonces, ya nos vamos a 1800, o sea, es ya después de Cristo en 1800 y está el átomo de Dalton, y Dalton retoma ese concepto que había dejado de Mocriton alguna vez y dice que son partículas esféricas, indivisibles e inmutables, ¿cierto? Entonces me la dibuja más o menos así como la bolita que les pongo aquí. Que, si existen elementos y que en cada elemento son iguales entre sí, pero si cambio de elemento, pues esa esferita va a ser diferente. ¿Listo? ¿Qué pasa con Thomson? Él ya viene y dice, ok, lo mismo que decía Dalton, que decía que era una esfera, pero él ya dice que está cargada positiva y negativamente, es decir, que tiene cargas positivas y negativas metidos por toda la esferita. ¿Listo? Siempre se han dicho que los átomos son neutros, entonces si queremos que sea neutro, las cargas positivas y las cargas negativas deben ser del mismo número. Esta es la carga que llaman el pudín, y luego viene algo ya un poco más aterrizado a lo que nosotros vemos y, ah bueno, ¿cómo se empieza a adelantar toda la teoría atómica? Porque empieza a haber un adelanto de la tecnología, ¿cierto? Entonces, cuando la tecnología avanza, se pueden hacer más experimentos y con más experimentos se pueden sacar más conclusiones. Esto pasó con el átomo de Rutherford, donde se da el descubrimiento, se da el descubrimiento de la radioactividad y él utiliza esto, lo proyecta sobre los átomos y logra ver que algunos elementos emiten radiaciones. ¿Y qué dice él? Él ya me habla de un núcleo con protones y casi toda la masa del átomo y electrones alrededor. Entonces, él dice, bueno, ya hay una parte central que le llamamos núcleo, ¿cierto? Y que tiene un montón de cargas positivas y alrededor están los electrones. ¿Listo? Si ustedes se fijan acá, es algo así muy parecido a lo que nosotros teníamos con el sistema solar, ¿cierto? Entonces, hay unas órbitas que es donde giran los electrones. Y Bohr se une a esta teoría y dice que el electrón no gira en cualquier órbita, sino que está en cierto tipo de orbitales definidos, ¿cierto? Y eso nosotros lo llamamos los números cuánticos, que es donde están los electrones. Entonces, el núcleo sigue siendo lo mismo, el núcleo sigue estando cargado positivo y los electrones están alrededor de ese núcleo. Esto es uno de los modelos con los que mejor se puede explicar el comportamiento del átomo como tal. Pero luego viene, este es acá el modelo de, no sé cómo se pronuncia, Short Trigel, y se basa en que los electrones, miren, en los otros modelos siempre hablamos de que los electrones están como esferas o como, sí, como esferas alrededor del núcleo y son partículas sólidas. ¿Qué pasa en el de, en el de Short Trigel? Él dice, no, los electrones no los podemos ver como esferas diminutas, sino que los vemos como una onda. Entonces, él dice que yo no puedo decir, el electrón está ahí, sino que está en un espacio delimitado y que se pronuncia con, y que se comporta como una onda. Ustedes van a ver comportamiento de ondas en física. ¿Listo? Pero el que más se utiliza en, para explicar todo el tema de átomo y propiedades atómicas es el de, el de Bohr. ¿Listo? Ahí un repaso rápido por la historia. ¿Listo? Ya ahorita les explico qué son los electrones de valencia. En conclusión, el átomo es la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido. Acuérdense que el elemento está conformado de átomos y los compuestos están conformados de moléculas, que esos ya los vimos. Que pueden ser divididos sin perder sus propiedades químicas, ¿cierto? Que si uno los divide, ese elemento se comportan exactamente igual. ¿Y qué es? Eléctricamente neutro. Esto es súper importante en la definición de átomo, porque el átomo no tiene ni carga positiva ni carga negativa. Es eléctricamente neutro. ¿Cuáles son las partículas subatómicas? El potrón, el protón, perdón, que tiene carga positiva y está en el núcleo, ¿cierto? Que está por acá. El neutrón que tiene carga neutra y está en el núcleo también. Y el electrón que tiene la carga negativa y está en los orbitales. ¿Listo? Entonces, aquí tengo de ejemplo el átomo de carbono. Entonces, el átomo de carbono tiene seis protones y tiene seis electrones. Siempre va a suceder lo mismo. El número de protones es igual al número de electrones. ¿Listo? Y también tiene seis neutrones. Esto si no, siempre es igual. En este caso son los mismos. Y se distribuyen en dos orbitales. Luego vamos a ver configuración electrónica, pero básicamente es lo que están diciendo por ahí en el chat, ¿no? Que en el primer orbital caben dos electrones, en el segundo ocho, en el tercero dieciséis y así. ¿Cuáles son los electrones de valencia? Los electrones de valencia son los que están en el último orbital, ¿sí? Y son con los que el átomo puede hacer enlace con otro átomo. ¿Listo? Sí, el número de neutrones no siempre es igual al número de electrones y protones. Puede variar. A ver, miremos un poquito los datos de esta tabla. Entonces tenemos las partículas subatómicas, el electrón, el protón, hoy me está costando el protón y el neutrón. ¿Cómo se simbolizan? Electrón con la N negativa, con la pel protón y el neutrón con la N. ¿Listo? Y me están diciendo cuánto es la carga, ¿cierto? En columbios. Entonces me dice que es el electrón, miren, y el protón tiene la misma carga, solo que una es negativa y otra es positiva, entonces pues se cancelan, ¿cierto? Y el neutrón tiene carga neutra. ¿Qué es lo que quiero que vean ustedes? Miren. La masa del electrón es 9,1095 por 10 a la menos 28 y la del protón es 1,625 por 10 a la menos 24 y la del neutrón es 1,6749 por 10 a la menos 24. ¿Eso qué quiere decir? Que la masa del átomo casi que viene dada únicamente por la masa de los protones y de los neutrones. ¿Por qué? Porque el electrón es 1,836 veces menos pesada. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si ustedes hipotéticamente pudieran agarrar el átomo y pesarlo hipotéticamente, ustedes agarran un átomo, tienen una balanza y lo pesan, y entonces pudieran agarrar el protón, pesa, no sé, 1,836 gramos, el neutrón 1,836. ¿Listo? Y el electrón pesa solo 1. De 1 a 1,836 es una diferencia gigante. ¿Listo? Es como si yo me suba la balanza y me peso, ¿no? Y entonces no les voy a decir cuánto peso, pero supongan que peso 60 kilos. ¿Qué pasa si yo me subo la balanza y me quito un pelo? ¿El peso en la balanza cambia? Ajá, exactamente, el peso en la balanza no cambia, sigue igual. ¿Por qué? Porque el pelo pesa tan poquito comparado con el resto de mi cuerpo que no va a ser la diferencia. Eso pasa con los electrones. Si cambiara muchas mujeres por adelgazar nos calvearíamos. Pues eso casi no pasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy pequeñito. Eso quiere decir que el peso del átomo únicamente se ve en los protones y en los neutrones. ¿Por qué los electrones son tan livianos, son menos pesados? Porque ellos son los que se están moviendo alrededor del núcleo para tener movilidad. Por eso es que este señor Schoendiger dice que se comportan como una onda, ni siquiera le dice como una partícula, es como que están ahí, en el aire, moviéndose. ¿Listo? Listo. Esto les va a servir para poder hacer análisis, lo que les acabo de explicar. Vamos a ver las propiedades de los átomos. Entonces, la primera propiedad del átomo que nosotros vemos es la masa atómica o el peso atómico. La masa atómica se representa con la letra A y hace referencia a la suma de los protones y los electrones. Esto es supremamente importante. Como les explicaba en la tabla anterior, el peso del átomo únicamente se debe a los protones y a los neutrones. Y se simboliza con la letra A. Y tenemos otra propiedad que es el número atómico. ¿Listo? El número atómico se simboliza con la letra Z e indica la cantidad de protones que presenta un átomo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que analizar acá? Primero, siempre A va a ser mayor a Z. ¿Cierto? Porque A es la suma de los neutrones y los protones. ¿Cierto? Y Z es únicamente los protones. Entonces, siempre que tengan dos números, el más grande es la masa atómica y el más pequeño es el número atómico. Y como el átomo es eléctricamente neutro, el número de electrones es igual al número de protones. Esto es súper importante. ¡Listo! Como están tan pilos... A ver, Pedro, que la va a sacar rápido. ¡Ah, bueno! ¡Excelente! A ver, me devuelvo un poquito. Lo que Laura nos dice es exactamente lo mismo. El número atómico, que es Z, es igual al número de protones y siempre va a ser igual al número de electrones. ¿Cierto? De pura lógica. Pedro, no me vayas a poner la fórmula en el chat porque quiero que lo saquen de lógica. Miremos este ejercicio. Z es el número de protones, pero como el átomo tiene igual número de electrones, pues podemos decir que es el número de electrones. Vanessa, ¿pero si el número de electrones es igual de protones, entonces también sería igual el de neutrones? No. El número de neutrones sí puede ser diferente. El de protones y el de electrones siempre es igual en el átomo. Pero el de neutrones puede variar. Miremos eso. Un elemento tiene un número de masa de 65 y se determinó que presenta 35 neutrones en su núcleo. Teniendo en cuenta esta información, el número de electrones que tiene este elemento es... A ver, 30, 100, B, B, B... Ah, ya por ese lado más fácil, ¿no? Entonces miren. Este es el tipo de preguntas que trae saber 11. Es una sustancia de X, no sabemos qué sustancia es, ¿cierto? Y ya sabemos que A es igual al número de neutrones más los protones, ¿cierto? Eso es lo que estamos... Lo que ya sabemos. Entonces de esta información tenemos que A es 65 y que tiene 35 neutrones, ¿cierto? Y aquí podemos despejar P. Si despejo P, pues me sale 65 menos 35 es igual a P. P es igual a 30. Y si ustedes se fijan, P es igual a Z, ¿se acuerdan? El número de protones es igual a Z. La respuesta es 30 porque el número de protones es igual al número de electrones. ¿Listo? Respuesta es la B. Bueno, ese es el análisis que hay que hacer. Y creo que aquí, no me acuerdo si era Vanessa la que tenía la duda, le despejo la duda. Mira, este elemento de X tiene de protones 30. De electrones, pues también los 30 porque si no, no sería neutro. Pero mira que los neutrones son 35. Esos sí son diferentes. No siempre van a ser iguales. ¿Listo? Si la cogen así de puro análisis, les va bien. ¿Qué son los isótopos? Sí, José, esa es la fórmula. A es igual a Z más N. Sino que me gusta mucho que analicen. Que ya sepan que Z son los protones, incluso ni siquiera tienen que aprenderse la fórmula. Los neutrones los sacas de esa fórmula, César. La masa es igual a los protones más los neutrones. Andrés, no tengo ni idea. Ellos querían volver oro todo. Hicieron muchos experimentos en los que quisieron obtener oro. Pero encontraron un montón de cosas. No fue puntualmente un elemento. Danna, la fórmula de calcular los neutrones es exactamente lo mismo que calculamos los electrones ahorita. Con la masa y con el peso atómico. Bueno, aquí ya me están respondiendo la pregunta. Los isótopos, mismo número de protones pero diferentes neutrones. Sin copy page. Ay sí, yo sé José. A mí no me gusta casi que se las aprendan de memoria sino que las analicen. Bueno, menos mal nadie me respondió que estos eran los isótopos. Porque ahí sí hubiéramos estado en el lugar equivocado. Pero bueno, estos también son los isótopos que son en el equipo de béisbol de los Simpsons, ¿no? En química, ¿qué es? Que ya me lo habían dicho por ahí. Entonces, los isótopos son átomos de un mismo elemento. Es un mismo elemento. ¿Qué cambia? Que en los núcleos tiene el mismo número de protones. Porque los protones y los electrones tienen que ser iguales, ¿cierto? Pero tienen diferente número de neutrones. Y por lo tanto, tienen diferente número de masa. Los isótopos de un mismo elemento tienen propiedades químicas y físicas muy parecidas entre sí, ¿ya? Pero sus pesos son diferentes. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros aquí, bueno, aquí tenemos varios ejemplos. Uno, por ejemplo, el átomo de oxígeno. El oxígeno existe el O16, el O17 y el O18. Esos 16, 17 y 18, acuérdense, el número más grande siempre va a ser la masa atómica, ¿cierto? Si ustedes se fijan, el número atómico siempre va a ser 8, porque ese no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque el que cambia son los números de neutrones. ¿Listo? Si cambiamos el número atómico, cambiamos de elemento. Pero el número de masa sí puede cambiar. Exactamente. Si Johanna tienen los mismos, tienen toda la razón. Me pregunta Johanna que si los isótopos tienen el mismo número de protones, que si igual tienen el mismo número de electrones, sí. Tienen el mismo número, entonces, tienen igual el número de protones, igual el número de electrones, y lo que tienen diferente es el número de neutrones. Eso es lo que pasa. ¿Cuáles se ponen en la tabla periódica? Se ponen en la tabla periódica los que estén más abundantes en la Tierra, según el estudio que han hecho. Por ejemplo, del carbono, el que está en la tabla periódica es el carbono 12, ¿cierto? Que tiene 6 electrones, 6 protones, ¿ya? Y 6 neutrones. Este es el que es más común en la Tierra. Pero también tenemos el carbono 13 y el carbono 14, que mírenlos acá. Si ven aquí, carbono, cloro, calcio, plomo, todos esos tienen isótopos. Pero el que se pone en la tabla periódica es el que está más abundante, básicamente. ¿Listo? Los otros isótopos son inestables. No necesariamente son peligrosos, pero como son inestables, reaccionan muy rápido con el aire y no se puede tener una gran cantidad de materia de ellos. ¿Listo? Eso es para que conozcan el concepto de isótopos. ¿Y qué son los iones? A ver quién me ayuda. Con sus propias palabras, no copy paste de ningún lado. ¿Listo? Perdón por el ruido del vaso. A ver, Rosana me dice carga positiva o negativa. ¿Sí? Un poquito más de concepto. Yo, Ana, ¿por qué se consideran inestables? Porque no se encuentran abundantes en la Tierra. Cuando están, se destruyen fácil. No quedan... Es como esas relaciones de novios que van y vuelven, van y vuelven. Inestables. Aquí está perfecto lo que dicen. Son átomos con cargas y ganan o pierden electrones. Samir, no solo con carga negativa, también pueden ser con carga positiva. ¿Listo? Perfecto. La tienen clara, solo necesito que analicen. Vea. Un átomo es un átomo que pierde o gana electrones. Y miren cómo está esta palabra. En negrita la acabo yo de subrayar en rojo, si quieres les pongo corazones. En los iones se pierden o se ganan electrones. Nunca protones. ¿Listo? Nunca. Eso tienen que aprendérselos. ¿Listo? Y por esta razón quedan con carga positiva o negativa. Porque si yo en un átomo, por ejemplo el de carbono... ¡Ay Dios! En el átomo de carbono, por ejemplo, que tenía seis protones y seis electrones, si pierdo un electrón me quedan cinco electrones. Ya me queda más carga positiva. ¿Listo? ¿Cómo funciona eso? Esta tablita, tómenle fotos si se la quieren aprender, lo que sea, es súper buena para que hagan el análisis. ¿Qué le pasa al átomo? Si el átomo gana electrones, ¿ganan qué? Gana carga negativa. Entonces queda cargado negativamente. Y si queda cargado negativamente, recibe el nombre de un anión. ¿Qué pasa? Si el átomo pierde electrones, pues está perdiendo carga negativa. Es decir, que está quedando cargado positivo. Y ese positivo tiene el nombre de catión. El catión, para que se lo aprendan, y el anión, esto es una memotecnia, el catión es el que tiene el positivo en su nombre. Entonces ya saben que el que tiene el positivo en su nombre, pues es el que está positivo, el catión. ¿Listo? A ver, Carol me pregunta que no se desequilibran, no se desequilibran. Bueno, ¿cómo se forman los iones? Y ya luego lo vamos a ver cuando veamos enlaces. Se unen por un enlace iónico, y hay un átomo que tiene mucha más fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tiene mucha más fuerza, se lleva... Perdón. Cuando tiene mucha más fuerza, se lleva el electrón, ¿cierto? Y me lo deja uno desequilibrado, me lo deja cargado positivamente. Y el otro negativamente. Pero es obligatorio que eso pase, como nos dice Pedro, porque de algún modo tienen que cumplir la ley del octeto. Y para esos enlaces que me forman iones, el enlace es muy débil, ¿no? Pero hay que hacerlo. ¿Listo? El enlace iónico se llama enlace iónico porque cuando se rompe me genera iones, básicamente. Luego vamos a ver enlace covalente y enlace iónico, y eso tienen unas diferencias y unas particularidades. Lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Listo? Acuérdense que los enlaces siempre se hacen es entre electrones. Entonces, yo sé que el tema ahorita parece muy sencillo, pero aparecen preguntas de saber 11 así. A ver qué tan claro les quedó. De acuerdo con la información de la tabla, ¿es válido afirmar que los números de masa de X y Y son respectivamente? A ver, John, tu pregunta está interesante. ¿Por qué razón no es mejor colocar el positivo cuando ganan electrones y el negativo cuando pierden? Sencillo, John, porque cuando electrones son cargas negativas. Entonces, si yo gano una carga negativa, pues estoy cargándome negativamente. ¿Cierto? Es como cuando usted anda con ese amigo o esa amiga que es una mamera, que empieza a quejarse de todo. Ay, que mamera el clima, que mamera el profe, que mamera la comida, que mamera el día, que mamera el sol, que mamera, que mamera, que mamera. Usted se carga desde cargas negativas. Está ganando, ¿sí? Una carga negativa. Es por eso. ¿Listo? A ver acá. D, B, D, C. Dios mío. Dios mío. Hay mucha, mucha diferencia. Unos D, otros C. Entonces, miremos bien. Me están diciendo que de acuerdo a la información de la tabla, es válido afirmar que los números de masa, ¿cierto? Me están preguntando por la masa atómica. Entonces, yo me acuerdo que mi profe me dijo, Ah, la masa atómica depende únicamente de los protones y los neutrones. Que no tengo que tener en cuenta los electrones, porque los electrones pesan muy poquito, que es como quitarme un pelo, ¿cierto? Y ustedes se acuerdan de todo eso que dijo Nuri, y miran. Entonces dicen, ah, bueno, me están preguntando por X y por Y. Y X tiene 11 protones y 12 neutrones, es decir, que su masa es 23. Y Y tiene 6 protones y 8 neutrones, o sea, que su masa es 14. ¿Listo? La respuesta es la D. Pero ojo, la forma buena, la forma correcta de hacer el análisis es esta, acordarse de todo eso. Uno, analiza. Exactamente. ¿Listo? Los que me escribieron la C, ¿qué me sumaron? Electrones y protones. Mmm, los electrones no suman. Y miren que la suma es súper fácil, la prueba matemática es súper fácil. Ahí lo que tienen que hacer es analizar. ¿Listo? Sí, Laura, las preguntas son fáciles, son de análisis. A ver, este. La purificación del cobre generalmente se realiza por medio de una electrólisis. La técnica consiste en sumergir en una solución de sulfato de cobre, una placa de cobre impuro, la cual actúa como ánodo, y una placa de cobre puro que actúa como cátodo. Y luego de conectarlas a una fuente de energía para generar un flujo de electrones a través de una solución, y las placas como se observan a continuación. ¿Listo? Esto es una electrólisis, ¿cierto? Entonces, miren, la batería me está generando un flujo de electrones, ¿cierto? Que va hacia acá, como me indican las fechas. ¿Y qué está pasando en esta celda? Está el cobre, el sulfato de cobre, en forma de iones. Está separadito. ¿Listo? Entonces, el ión cobre, dos más, cuenta con qué? Con dos protones más que el átomo de cobre, con dos protones menos que el átomo de cobre, con dos electrones más que el átomo de cobre, o con dos electrones menos que el átomo de cobre. John, que te vas para la nacional acuérdate que el examen de la nacional yo soy química farmacéutica de la nacional es más complejo, tienes razón pero es de mucho análisis y de saber leer bien Sergio Lano ¿por qué Lano? alguien que le explique a Sergio Gerson, Lano, por favor Laura, Lano alguien que me haga salir de este desespero ¿por qué Lano? Paula, Lano a ver, Daniel me está diciendo perdió dos electrones el de Juan Rodríguez me encanta dos electrones menos entonces ustedes dicen ¡ay! es que estas preguntas son más fáciles y la embarran miren, acuérdense el león es el que pierde o gana electrones los protones están metidos en el núcleo esos no los mueve nadie los protones no cambian ¿listo? listo, el resto que me contestó la de súper bien ¿qué le pasó al cobre? miren el cobre para quedar cargado el cobre solito, ¿cierto? el cobre solito tiene carga cero pero pasamos a un cobre dos más para que quede positivo tengo que perder electrones ¿cierto? ¿cuántos tuve que perder? pues tuve que perder dos para quedar dos veces negativo ¿listo? aprendanse en esta tablita y con eso la sacan del estadio para hacer análisis ¿listo? bueno chicos preguntas que esta es la primera clase Manuel, sí el examen de la nacional es completamente independiente al examen de serpilopago o sea, sí o sí tienes que pasar ya si quieres estudiar allá y te lo pagan es otra cosa pero tienes que pasar el examen a ver, profe ¿por qué no la sé? ojo ¿por qué no la sé? porque la C me está diciendo que tiene dos electrones más si yo tengo dos electrones más estoy ganando dos cargas negativas y si cargo si gano dos cargas negativas quedaría dos menos es un catión porque está cargado positivamente bueno no es la primera clase de química es incluso creo que ya es la quinta a la cuarta ya vimos materia es muy importante que vean las clases que ya están porque cambió un poco el orden este año y ya vimos materia propiedades de la materia de separación de mezclas ¿listo? y eso es algo que vamos a ver nomenclatura yo creo que la vamos a ver en 15 días pero sería nomenclatura inorgánica vamos a ver y luego vamos a ver nomenclatura orgánica ¿listo? química orgánica si tiene su pedazo generalmente en las pruebas de saber once no preguntan tanta orgánica entonces siempre la dejamos como hacia el final yo sé que en el colegio la están viendo ay Sergio no me pongas a hablar de la química farmacéutica porque la amo trabajamos en la industria farmacéutica en cosméticos en hospitalaria tiene muchísimo campo de aplicación es una carrera pesada pero muy bonita la electrólisis es un proceso por el que se purifica placas porque empieza a correr lo que está encima de la placa por medio de una solución de electrones a otro lado entonces yo puedo obtener una placa que tenga cobre impuro y puedo obtener el cobre puro ¿listo? bueno chicos cinco minuticos de descanso y venimos con tabla periódica entonces la clase está sencilla pero lo mismo es para que analicen a mí me interesa que ustedes aprendan a analizar a leer y analizar ¿listo? bueno antes de salir ingeniería biomédica super chévere porque ahorita con todo el tema de implantes y eso se ve mucho en ingeniería biomédica yo estoy ahorita en industria de cosméticos pero he trabajado también en industria farmacéutica o sea y en alimentos también se puede trabajar léanse los pensum que ahora toda la información está en internet igual yo les voy respondiendo así preguntas a los que les gusta la química les recomiendo la farmacéutica pero hay diferentes ¿listo? ya nos vemos en cinco minuticos